El diablo siempre te va a poner el tú eras, tú cantabas, tú predicabas, tú danzabas, tú profetizabas, pero es que la mentira más grande de Satanás es poniéndote el abas. Tú eras, tú estabas, pero es que en Cristo tú no estabas, tú estás, en Cristo tú no eras, tú eres. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Acaso los dones son irrevocables? ¿Acaso los dones son irrevocables? Te pregunto, iglesia, ¿acaso los dones son irrevocables? Porque si los dones son irrevocables, mi Dios no miente. Sí, porque cuando Pedro le negó a Jesús, invitó a un que ir al escenario de Pedro. El ministerio de Pedro se hubiera acabado, el ministerio de Pedro hubiera sido erradicado. Pero qué bueno que mi Dios es eterno, que mi Dios es soberano y que mi Dios es misericordioso. Mi Dios trató con Pedro de tal manera que el mismo que le negó fue el mismo que tiempo después se paró en el aposento alto y predicó y tres mil personas vinieron a los pies de Jesús. Porque a través de él, a través de los que quedaron, una vez Jesucristo se levantó, oye, comenzó a levantarse la iglesia cristiana hoy día. Porque Satanás es un experto viendo tus heridas y marcando tu pasado. Diciendo, tú eras esto. Sí, porque hay gente, tú sabes cuántas personas, y lo digo en las personas, todavía tú sigues predicando. Como si se creen que esto es de ratito. No, pero es que ya tú no predicas, ya tú no cantas, ya tú no danzas. Oye, porque es que el que tiene un compromiso con Dios puede pasar mil años. Y el llamado es irrevocable. Y póngale todas las R que usted quiera, pero es irrevocable. O sea, que mientras estemos en esta tierra, tenemos que seguir caminando. Oye, hasta que suene la trompeta o vayamos a su presencia. Pero mientras estemos en el tiempo de Dios, oye, podrá venir la lluvia del vendaval, podrá venir la tormenta, podrá venir el dolor, podrá venir el escaño, podrá venir todo lo que venga, las traiciones. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra vosotros? Que venga la prueba, que venga la angustia, que venga la tribulación. Pero el fiel es el que llama a iglesia, el cual también irá. Oye, por eso que dice el salmista, ungiste en mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me guiará todos los días de mi vida. Y en su casa, oh, y en su casa moraré por largos días. Oh, mamá. Estoy hablando que el salmista era el octavo. O sea, que ni su padre se acordaba cuando Samuel fungió. Mira hasta donde llegaba el expreso hacia David, el pastor de ovejas, el apestoso, el que nadie quería. Llamaron a todos los hijos a ungirlos, pero el que tenían que llamar, no llamaron. ¿Cuántas veces tú te has sentido así? Que al que tuvieron que llamar, no llamaron. Y yo me imagino a Samuel tratando de ungir y el aceite no bajaba. Y llenó el cuero, porque primero usted ve que dice, la Biblia, que Dios le dice a Samuel, llena tu cuerno de aceite. Y si nos vamos un poco más atrás, un profeta ni un juez nunca podía tener su cuerno vacío. Y él lo tenía vacío. O sea, había muerte en la huella para Samuel. Pero algo bien estupendo de todo esto era que Samuel estaba pasando por un momento de tristeza. Por cuanto Dios había desechado a Saúl. Siendo pues que Samuel había ungido a Saúl con aceite de vasija. La palabra vasija significa humus, que viene de la expresión humanidad. O sea, que la he hecho por manos de hombres. Pero cuando Dios le dice, llena tu cuerno de aceite. Para tener un cuerno, primeramente tiene que haber derramamiento de sangre. ¿Y quién otro sino Cristo murió en un madero? Que Isaías, que se llama el quinto evangelio, otros lo llaman la mini Biblia. Porque tiene 66 capítulos. Y habla que como cordero fue llevado al matadero. Y enmudeció y no abrió su boca. Dice, llena tu cuerno de aceite. Yo me imagino tratando de echarle el aceite al primero y no bajaba. Al segundo no bajaba. Al tercero no bajaba. Al quinto no bajaba. Al cuarto no bajaba. Al sexto no bajaba. Al séptimo no bajaba. Y yo me imagino a Samuel jascándose la cabeza y le dice, oye habrá alguien. ¿Te queda alguien más? Y cuando él le dio, sí. Queda uno y es pastor de ovejas. Yo me imagino que el corazón a Samuel se le aceleró mil por segundo. Porque cuando yo, tráelo. Yo no sé si tú te sientes muchas veces que tú estás en lo último. Pero qué bueno cuando, aunque tú estés en lo último, mi Dios está en el primer lugar. Y te está mirando a ti y no está mirando al que está al frente. Sí, porque tu tiempo va a llegar.